¡Ey, Braster! Fargan Nuevo parkour de Rafa Alcaide Que dice Nuevo parkour para Fargan y Braster con la Baty Fargan, eres un bestia, crack, mastodonte, titán Buenísimo, espero que os guste Braster, eres un asqueroso razamanco y orica ¡Apréndale, Randa! Para que no te la mitad, os tenéis que meter en un ¿En un qué? ¿Qué es eso? ¿Un roño? En un... Joder, Rafa, Rafa Que hay niños, que hay niños, hombre Me cago en la ortia ¿Qué es eso? No sé qué es A ver si aprendes a escribir Rafa, que hay niños Rafa A ver si aprendes a escribir, de verdad Porque eso qué es Bueno Eh... Le damos Le damos Ay, y al parkour dame Bueno, Fargan Eh... Vamos a entrar En escena Vamos a entrar en escena Ay, vamos a ver el final De esta carrera Es que un ñoño ¿Qué es eso, tío? Ay Un ñoño Tenemos que entrar en un ñoño En un ñoño ¿Qué es eso, tío? Bueno, ya estás viendo Vale, yo voy a hacerlo por la derecha Vale, yo voy a hacer todas las sucias que pueda En esta carrera ¿Sí? Porque como me ha insultado, claro Al que le insulten Tiene el derecho Sí, 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 sí Yo te doy la razón en eso Te doy la razón en eso Todas las sucias Del mundo Te doy la razón en eso, Fargan Así que cuando pueda Pero bueno, pero bueno Pero bueno Hombre, mira Las rampas como a ti te gustan, Fargan Vamos Ah, pero mira Aquí hay frenos Aquí hay frenos Por la derecha Por la derecha Vale, pero Vale, un tonto Se ha hecho Pero hay que tener cuidado con esa rampa Porque engañan, eh Parece Ay, qué fácil Tío, si supieras cómo te veo Aquí Fliparías Pues en un lado o algo así Porque A mí me pasa igual, eh ¿Un qué? Yo te veo flotando aquí Sí, sí Bueno, si supieras dónde te veo ahora ¿Estamos en Outrider y me ha dado un bug? ¿O dónde estamos? Estamos en Outrider, tío Bueno, si supieras dónde te veo ahora, tío Te veo Te veo En el agua Yo te veo volando En el aire Te veo en el agua ¡No, no, no, no! ¡No, Braster! ¿Dónde te sentaste? ¡Hijo de la grandísima, tío! Rafa Alkaide Rafa Alkaide De negado ¿Este es tu Alkaide? El mío, no No te he dado cuenta de que Alkaide O sea, Alkaide, perdón Malkaide Malkaide en su casa Rafa Alkaide Suena a Rafa Al... Cachofa? A Rafa Alcalde Suena a Rafa Alcalde ¿Dónde vas? ¿Motivado? Me lo he motivado Me he motivado muchísimo, tío El foie me ha perseguido ¡Motívate! Te ha perseguido el foie, ¿eh? ¿Sabes? Como en tus sueños Que solo piensas en comer foie Ya he llegado Y esta figura, de verdad Totalmente innecesaria ¿Este es tu Alkaide? El mío, no Vamos, Fargan Chiqui, triqui ¿Esto qué va a hacer? Esto... Vale ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Pero gilipollas! Voy a pegar tiro a la azar Y a ver si te doy una cabeza Esto no te lo esperaba ¿Qué va a hacer? ¿Qué idiota eres? Te has asustado Sí, pues mira como cruzo los pies Punto tacón Toma Cruzo de esa ¡No! ¡Uh! Punto tacón Punto tacón ¡Uy! Fargan, Fargan, Fargan ¡Venga, sin miedo, hombre! Fargan, Fargan, Fargan Que se te olvida, que se te olvida Se te olvida Espérate, espérate, espérate Déjame que vaya A ver A ver A ver Que si te estoy olvidando Sacarme la leche, tío Hasta que no seas mayor No te sale leche Uy, estoy bien Te tiene que crecer la colita todavía un poquito Y cuando te crezca Ya te vas saliendo En la pubertad En la pubertad, tío En la pubertad, tío Ay, Dios mío Bueno, va ¿Dónde tenemos que volar? A 800 millones de kilómetros Con nosotros La gente aprende Claro De estos parkour Claro La gente aprende con nosotros Eh, sube, sube, sube Porque la educación sexual ¿Dónde vamos a tener el árbol? Uy, sube, sube La educación sexual es muy importante, eh Sí Y si os la dan vuestros padres Antes que unos tíos que se hacen llamar influencers También Sí, hombre, sí En el colegio te la tienen Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Pues no lo sé Espero que no esté en el agujero Ay, está aquí arriba Hijo de la grandita No, 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 no Está antes de llegar a aquello, tío Está antes de llegar a aquello Está abajo No, no, no Está abajo el punto Mi badajo sí que está abajo Que no está abajo Está abajo el punto En la plataforma de abajo Antes de entrar en el círculo Que sí, que sí Hay una plataforma ahí en medio Pero no abajo ¿Serías capaz de pasar volando Por los molinos sin que te dieran? Esa es la pregunta Voy a reiniciar Y verás como sí Voy a reiniciar, eh Voy a verte, voy a verte Vente, vente conmigo Vente conmigo Voy a verte Tienes que bajar a los molinos A ver ¿Dónde están los molinos? Aquí abajo Están ahí abajo, ¿no? Vale Atento, eh, mira Voy a pasar No uno Ni dos Sino tres molinos, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Los has pasado? Sí Y estoy de camino Yo también Yo también No voy a pasar uno Ni dos Sino tres Sino tres molinos ¿Qué puede salir mal? Oh, man Lo he hecho, Braster No sé ni cómo Oh, Dios Pero qué cojones Qué cojones Lo tengo Lo tengo todo ¿Cómo? Lo tengo hasta el siguiente punto No, Braster ¿Qué dice este de la República? Independiente de tu casa, tío De verdad El Rafa Alcai Este Vale La República independiente De mis santos cojones ¡Ostras! ¡Oh, Dios! Qué explosión Se ha chocado, Paco Qué explosión Se ha chocado Qué explosión Te ha hecho daño Ahí, todo reventadito Vale Oh, te he dado Me has dado, eh Te he dado, te he dado con el franco Has estado a punto de matarme, Braster ¿Qué dices? A punto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A punto de matarme, Braster No te digo más No te digo más Pero, hombre Tú sabes que yo soy tu amigo Y yo nunca quiero hacerte daño ¡Ah! Qué asco me das, de verdad Qué asco me das, Braster Pero, ¿qué dices? Baboso Ahora que no me oye Ahora que no me oye Qué asco ¿Qué dices, Fran? ¿Eh? No sé No, tío No Eh, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ay Vale Sí, eso, eso ¿Por la finura? Sí Eso es lo que yo no he entendido muy bien Cómo cojones se hace Lo he hecho No pasa nada, Braster Sigue al maestro Ya lo he hecho Pecho Vale, y aquí hay que ir hacia atrás Al ver, ya el misil No vaya a ser el demonio ¡Perfecto! Increíble, ¿eh? Cómo lo he hecho Muy bien ¡Mierda! ¡No! Me he caído ¡Qué rata! ¡Lo tengo! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¡No! ¿Cómo te has quedado? ¡Si te has golpeado, rata! ¡No! ¡Sí! ¡Qué asqueroso eres, muerdo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ya has cometido un grave error, Braster ¡No! Bueno, me has tirado más a Chester ¡No, rata! ¡Qué asco! ¡Te voy a matar, Braster! ¡Te voy a matar! ¡Te he visto caerte! ¡Te he visto caerte! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué rata es! ¡Pero si es que tú no te caes, tío! ¡Me caigo solo, tío! ¡Si es que no se cae! ¡Le doy no se cae, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco me das, Braster! Vale, no pasa nada, no pasa nada Sé dónde saltar para no caerme Aquí Te he dejado, te he dejado Me he agachado, ¿eh? ¿Te he dado? ¡Sí, sí, dispara, dispara! ¡No! ¡Para, rata! Encima de esto que te dejo, chaval ¡Cómeme un huevo! ¡Sí, pues voy otra vez para allá! ¿Qué asco, tío? Salta aquí Salta ¿Qué, qué, qué? ¿Qué salte? Y salto ¡Adiós! ¡Estoy aquí! ¿Estás ahí? Sí ¿Cómo? Me has dado y he vuelto para atrás ¿Has vuelto para atrás, tío? Porque soy buenísimo Os... Escucha, Fargan Dime ¿Aquello es la meta? ¿Aquello de allí? La metanfetamina, tío Sí, sí Aquello es Aquello es ¡Dios! Si hay que colarse por el S Eso es Eso es la meta Es verdad Sí, sí, sí Eso es Metanf, eh Metanf, me gusta Me gusta, tío Ya puedes correr No tengo ¡Qué rata es, de verdad! ¡Qué rata es, de verdad! ¡Inútil! 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 Aquí va a haber unos turbos de la hostia Ah, pues no ¿Y con el agujero? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Pregunta seria No, 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 no Sí Yo no sé ni cómo lo he hecho ¡De verdad, eh! De verdad Yo no sé ni cómo lo he hecho Lo haz de la primera, tú Sin saber ni qué había que hacer ¡Ay, Dios mío! No sé si se puede hacer por arriba Lo voy a hacer bien Porque soy buena persona Conmigo Eh, conmigo ¿Tú puedes, tío? ¡Qué máquina! De verdad, eh ¿Cómo es posible? Hay menos probabil... Hay más probabilidades De que me cuelé dentro Y de que me dé Con la parte de arriba Con la parte de abajo Pero siempre me doy Con la parte de arriba Con la parte de abajo Terrible Vamos, venga Vale, vamos a jugar Terrible Vente Perdón Eh, eh, eh Que no me arreglen la moto Con la llave inglesa Dos a cero Dos a cero ¿Cómo? Vale, pues mira Una te voy a matar así Como tú me has matado antes, tío Eh, me parece un poco fuerte Esa muerte, eh Vente para acá Sin miedo, hombre Venga Estaba esperando Que viniera a pegarme Ala Sin miedo Toma, vos tonto Y no he terminado contigo Y no he terminado contigo ¡Eh! ¡Vamosa! 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 Te dejo que te levantes, eh Vale Ahora ya no No he terminado contigo Babosa 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 ¡Eh! Babosa ¡Tres uno! Bueno, yo te dejo Te dejo que te levantes y todo Te he matado legal Te he matado legal Te he matado legal Mátame esta legal Ilegalísima esa, eh, Braster Fargantil Ilegalísima Yo te he matado legal Y tú ilegalísimamente ¿Cómo? Mátame esta Que te he matado legal Que no Que llevas Llevas matándome Ilegalmente Un montón de veces Inútil Te he matado legal Bájate de la moto Mi personaje Se lo hace caos contigo No puedes correr, hijo Pero si te estoy esperando, tío No puedes correr No puedes correr No puedes correr No puedes correr Esta es la mía Te piso el cuello Te piso el esternón Te piso la clavícula Te piso Te piso todo ¡Ah! Y reinicia la rata ¡Sí! ¡Bale espacio! Y reinicia la rata Cuando lo estoy matando legal Legal, dice Encima de esto Que yo te dejo Yo te dejo levantarte Y tú me empiezas A pegar patas En el pecho Ahí, tú ¿Pero qué dices? Hombre Lo que oyes Todavía te debo una muerte ¿Eh? ¿No me deben nada? Sí Sí, sí, sí No La muerte legal No ha sido esa ¿Eh? ¿Tú lo has reiniciado En una muerte legal? No, no, no O sea, yo te dejo Yo te dejo levantarte ¿Y tú a mí no? ¿Y eso es legal? Sí Pues no Vargan, no Hostia, hostia, hostia Se me fue la Flappy No, pero este dijo Que solo es subir Por favor Mira algo Qué pesado ¡Ey, Vargan! Ya puedes subir corriendo Rata O los dos O la fruta al río Eh, te persigue la poli O algo Sí, la verdad es que un poquito Control de alcohlemia Control de alcohlemia Me centro más en matarte Que en pasármelo Control de alcohlemia Dicho Voy A ver ese control 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 de alcohlemia Va borracho Va borracho Va borrachísimo usted ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Acá vas a descansar La, 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 la Lo tengo, tío I hope I hope I hope I hope ¿Qué cojones? Cuidado, cuidado No cojas velocidad ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espérate, espérate Oh, pues lo he cogido Lo he cogido ¿Cómo? Eh, no sé ni cómo No sé ni por dónde he salido Pero he cogido el punto Gracias ¿Cómo? ¿Cómo que? Ojalá saberlo, de verdad, eh Me encantaría De verdad Es que todos los tontos Tienen suerte Ñ, 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 Ñ Ñ, Ñ, Ñ A ver, siendo Fargan Ah, pues si lo tengo Claro, tío Si es que ves Ah, pues si lo tengo ¿Tú? Lloras por nada, tío Yo no llorado Subnormal No hay que llorar tanto Si no pasa nada Ostras, la que me he pegado ¿Tú quieres que me compre ¿Tú quieres que me ponga ropa cara? Valenciaga, Gucci, Prada ¿Qué habla? Tío, cállate la boca Valenciaga, Gucci Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Ah, vale Si veo tu moto aquí, por lo tanto Supongo que habrá que hacer esto No te copies de lo que hago yo, ¿vale? Fargan, no hay otra forma de pasarse Parkour, ¿vale? Bueno, haciendo la sucia Haciendo la sucia, tío No te copies Porque tú eres un sucio Sí No te copies Lo único que te pido Es un sucio Y una rata Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Lo tengo, tío Tú eres mucho de Prada, ¿no? Sí, 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 de Prada No, tú eres más de Prado Lo tengo, tío A la primera Bueno, bueno, bueno Estoy intratable, ¿eh? Baje de Prada Eres de Prado, tú Ay, de verdad No, Fargan, tío A ver, tampoco era muy... Vale, tengo la meta Te doy... ¿Ya has cogido la meta? 10 segundos Eh, no, no, no Que va, que va Te estoy esperando Fargan, que yo no soy así Que yo no soy... Que yo no soy como tú Como yo dice ¡Hostia! ¿Cómo? Rata Los ha explotado con la cabeza, tú Vengamos Vale, tiro misiles, eh Cuidado Tiro misiles Vale, a ver Vente para acá Valenciaga, Gucci, Prada Mátame, mátame Sé que tiene ganas Ay, Dios mío No, no, no No te quiero matar Mátame Si he aprendido algo Es que las ratas Se mueren solas Con el veneno Mátame, he dicho Fargan, que me dejes sentado Mátame Que me mates ¿Quieres que te mate? Sí Últimas palabras ¿Tú has últimas palabras, Fargan? Tu pinche vieja Tu pinche vieja Mira, es más, Fargan Voy a hacerlo con tu moto Me la juego Si me hago NF Si me hago NF Me hago NF No pasa nada Yo con la tuya No voy a ser menos Yo con la tuya Venga, va Nos vamos, eh Vamos Espera, 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 espera Que voy a secar los joysticks ¿Vale? Para que agarren mejor ¿Ok? Vale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Anotado Anotado Voy a secar los joysticks Para que se adhieran mejor ¿Vale? 3, 2, 1 Lo vas a secar Que los tireros de sudor Venga, va Vamos Pues sí, tío De sudor de tu vieja Deja de sudar los joysticks Por favor El sudor de tu vieja La grasa de los dedos, tío Ah, pero es que hay que girar Claro Hay que ir para acá ¿No lo ves? Está torcido El chochete aquel, tú ¿Qué es eso, Braster? No sé, tío Bueno, aquí todos sabemos Que Fargan Lo va a pillar Yo me voy a hacer un F Eh, Braster Voy con tu moto Me voy a pegar una estampada ¡Uh, qué hostia! Fargan Al borde de la meta, eh ¡Oh! ¿Sabes que no he muerto? ¿No he muerto? ¿Sabes que me he quedado pegado En la pared como un abusino? Espera, espera, espera Que te lleve una moto No, 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 no ¿Ha reiniciado? Ah, vale, vale Pues vamos Sí, sí, es que te caes Te caes Pero que me he quedado pegado A la pared ¿Sabes que una vez entras por ahí No es el primer agujero? Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero bueno, si te quedas con la moto Si te quedas con la moto ahí Puedes hacerlo Podrías haberme hecho NF, Fargan No, no, no Que no Que te caes Si te choca Que me he choca contra la pared Ah, contra la pared ¡Hostia! Buenísima Del tirón, eh ¡No! Tiene otra oportunidad Vamos, vamos Vamos, Fargan Que eres genial Tú lo haces fenomenal Tú lo haces fenomenal No me da, no me da tiempo Ese agujero Pa' ti no es nada No, no me da tiempo No tengo otra oportunidad Es NF Es meta NF Diez Nueve Doble NF Llevo hoy, eh Dos por uno, tío Seis Cinco Cuatro Tres Nooo No, no te da tiempo, tío O sea, es que no había tiempo Ni a una oportunidad, eh Terrible, de verdad Dos NF Era meta NF Era meta Bueno, este NF Ha sido porque he entrado yo primero Sí Pero el anterior Ha sido No me ha adaptado Papu ¿Cómo va a ir a la rata? Está feliz, tío De hacerte NF ¿Cómo va a ir a la rata, tú? Algo Ha pasado Con Fargan hoy Doble NF Me duele en el pecho, tío De verdad Es de las pocas veces Que te haces doble NF Sí El primero ha sido lamentable La verdad El primero El primero ha sido culpa tuya El primero ha sido culpa tuya El primero ha sido Mi culpa Mi culpa Mi gran culpa Ay, terrible Terrible, tío Terrible Pero verte bailar La verdad es que ha merecido la pena Sí, sí Lo sé, tío Verte bailar, mira, ha merecido la pena No te voy a engañar Verme bailar da la vida, tío Ha merecido la pena el NF Solo por verte ese bailecito Que te veo tan sexy Ay, de verdad Bueno, Fargan ¿Qué te parece si nos hacemos un cafetito, tío? ¡Hombre! Por favor Son las once La hora del café La hora del café Todo el mundo A hacerse un café Claro Después de un NF Qué mejor que un buen café Bueno, un café o lo que queráis Una duchaja No sé Así